¡Uba! ¡Gatan los aplausos para los músicos! El amor tocó mi puerta y le doy la bienvenida Tanto que esperé y llegó Sanándome las heridas que provocó la traición Con sus tantas embestidas Me dijo, soy el amor Presentándose enseguida Si te han hablado de mí Con promesas incumplidas Hoy vengo a curar tu alma que tanto fue compreñida Dime el Señor que después de una caída Es preciso levantarse aceptando de la vida Que hay una nueva esperanza aunque se encuentre escondida Si la luz del amor propio se ha mantenido encendida Me dijo así Entrégate sin medida Hasta la entrada la pasión Y el rencor dale partida Que hay un bello amanecer Si la fe no está perdida Porque Dios nunca se ausenta De aquel que jamás lo olvida Y ese aplauso es para Dios creador De todas las cosas hermosas de la vida Que hay un bello amanecer 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 Si yo hablándome el amor Soy sentimiento perdido En algunos corazones Pero me he merecido Porque he venido a este mundo Como un mandato divino Mientras tanto sigo aquí Haciendo lo que es debido Aunque hay tanta adversidad Por donde siempre camino Donde me dan bienvenida Hay cambio definitivo Intensamente Me expreso en cada nacido De un corazón entregado Soy causante de sus tiros De canciones y poemas Soy la arborrita de un niño Cuando la madre es provecho Lo alimenta con cariño Grandes aliados Siempre camina contigo La sinceridad, la paz La bondad y el optimismo Me alimento con los buenos Los abrazos y los hijos Y hoy enviando con muerta Quebran Dios de ese destino Me tiene la boca con mi puerta Mucho día, con cariño Gracias